No sé cómo le voy a hacer para morder esto No sé, sinceramente, si este trozón tremendo me va a entrar a la boca Por muy mal que eso se haya escuchado Es muy gorda, de verdad, es obesa Cielo santo Pero ahí va, abriré bien la boca Siento que los dioses de la gordura me hablan Me hablan al oído Y me dicen Has hecho un excelente trabajo